Shalom. Nos encontramos en la lectura semanal Rastafari número 6, la cual es titulada Las generaciones. Estas son las generaciones de Isaac y Ezehak. Ahora nos vamos a dirigir al Nuevo Testamento, Epístola del Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a empezar con el verso 16 y 17. Ahora la Biblia en inglés nos da un subtítulo para estos dos versos, el cual lee así, Esaú, una advertencia a los profesores, los que profesan la palabra. No se les pase el sacerdocio. O sea, una advertencia a los profesores, que no vaya a ser que se les pase el sacerdocio. Y pues es importante reconocer esto porque el tema tiene todo que ver con el sacerdocio. Esaú y Jacob, en una forma u otra, peleaban por el sacerdocio. Más que Saúl se rindió en el que vio que como no recibía beneficio inmediato, al menos que ejerciera fe en creer que iba a recibir algo, posiblemente en el futuro. Esto causó que se rindiera y pues se deshiciera de su derecho como el sacerdote principal de la familia y cambiarlo a Jacob o a Jacob por algo de comer. En otras palabras, vendió su primogenitura, su derecho del haber nacido primero. Y ese derecho es el sacerdocio. Desde Adam hasta Isaac, Isaac, el sacerdocio se le entregaba por ley al primer nacido de la familia. Hombre primer nacido. Pero las cosas cambian. Ya no es de que nomás porque naciste en una familia vas a obtener las cosas que no te corresponden. Este es el gran cambio que se está llevando a cabo entre Esaú y Jacob. Ahora es en el espíritu la voluntad de Yah, Dios Todopoderoso, lo que se va a llevar a cabo. No importa. No es por mérito humano, sino por la voluntad de Yah que así seas eleccionado para la promesa, se podría decir. Entonces tenemos que recordar que todo el tema de este estudio tiene mucho que ver con el sacerdocio. Ahora para los profesores, que no se les vaya a pasar el sacerdocio. Tomen en cuenta que Esaú lo dejó ir, su primogenitura la vendió por algo por algo de comer. ¿Por qué? Porque vio que no había ventaja en el sacerdocio inmediata. Tenía que esperar y tenía que aplicar fe. Vemos una casualidad y una semejanza con el sacerdocio internacional, seas quien seas. Cuando se trata de un interés propio, un inmediato una inmediato bendición. Cuando se trata de que vas a obtener algo a cambio de el ejercer un tipo sacerdocio. Todos están listos, puestos y dispuestos, presentes y esperando para recibir a cambio su beneficio. Sin embargo, cuando se tratan de las cosas verdaderas, de Yah, Rastafari, todos aquellos quienes dicen ser se echan para atrás porque ven que no hay nada que puedan beneficiar de la verdad. ¿Qué se van a ganar con saber que su majestad imperial, Haile Selassie I, es Dios? No conviene, no conviene. O estos suponen aquellos quienes no saben lo que en realidad conviene. Los Rastas incluso, no es para atacar solamente a todas otras gentes, no, incluso los Rastas en cuanto empiezan a escuchar que esto es cosa de verdad, que se debe obedecer la voluntad de su majestad imperial, Haile Selassie I, y que nos ha enviado Jesús Cristo, ningún otro, no Emanuel Nadien, no Marcus Garvin Nadien, y esto lo digo sin vergüenza y sin perdón. Y no es porque sea malo, tenga rencor o odio contra nadie. No, simplemente es el peso que cargo. La palabra, y esa palabra viene con el juicio. Por mí, no hace una diferencia que quieran creer los Rastas o no, porque al final de cuentas van a seguir haciendo lo que hacen, y los que realmente pertenecen a Rastafari, pues van a hacer el cambio. A ellos yo me dirijo. Los demás, la verdad, hagan lo que quieran. En verdad no estoy aquí para los otros, estoy para los nuestros. Y pues, si tengo que ser duro, es porque no es ser duro, sino nomás es la verdad. Más que lo que sucede es que en cuanto unos escuchan la verdad, ya no les conviene, y les arruinas la fiesta. Y pues les entra mucho coraje, porque no son del Espíritu. Ellos nomás querían gozar de los beneficios inmediatos del burlarse y malrepresentar el buen hombre de que el amado Ijel Selassie. Ya nomás hablamos de Cristo Jesús y las Sagradas Escrituras, ya no conviene. O sea, ¿qué chista tiene? Yo nomás quiero fumar marihuana, escuchar reggae y hacer lo que me dé la gana y tener la excusa de Rasta para lavarme las manos con todos los problemas en los que yo me meto. Y pues, ¿qué puedo decir? Pues no es para eso. Incluso cualquier otra religión ya nomás escuchan la verdad. Oh, pues no, ya no voy a quedar bien en el mundo. Si recibo eso, mejor voy a pretender que no te escuché. Yo voy a seguir mi religión y pues la voluntad de ya. Lo que él ha revelado en estos tiempos, pues realmente no me importa porque eso no me va a traer nada bueno. De hecho, me va a hacer enemigos, me va a traer problemas. Lo primero que van a hacer es me van a correr de la congregación, voy a perder mi trabajo. O sea, muchos se van a esos extremos porque no tienen confianza y no creen en ya. Como dicen creerlo. Sí creen mientras estén en el mundo y son partes del mundo. Cristianidad ya acabó. Cristo es para siempre. Pero así como el judaísmo, los judíos acabaron cuando Cristo se presentó. Ahora los cristianos ya es cosa de ayer, ya es historia vieja. Olvídense de eso. La revelación de los tiempos es Rastafari, es un nuevo día. Es lo que es. Nada puede cambiar eso. O te adaptas, te conformas a la voluntad de ya. Él ya se ha revelado en otra persona, en Jalí Seláceo I. Sin embargo, ha declarado Jesús Cristo arriba de todas cosas. Recibe tú el Espíritu Santo si es que eres de Él. Si no, pues, ¿qué podemos hacer? En mi vida no hace una diferencia. Sin embargo, pues, es algo de que contemplar si algunos realmente quieren esas cosas que son eternas. Con esto vamos a pausar. Shalom.